Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias. Y entremos en mi video. En un sorprendente giro de los acontecimientos. La actriz turca Anderchel se ha embarcado en un nuevo viaje y sus estudios universitarios se han convertido en una de sus principales prioridades en su vida. La aclamada actriz, reconocida por sus actuaciones estelares en la pantalla, ha decidido incorporar la academia a su ya multifacética vida, mostrando un compromiso con el crecimiento personal y las actividades intelectuales. Únase a nosotros mientras profundizamos en los detalles de los esfuerzos académicos de Anderchel, explorando las motivaciones detrás de este cambio y el impacto que está teniendo en su carrera y vida personal. La decisión de Anderchel de hacer de los estudios universitarios. Una nueva prioridad es una agradable sorpresa tanto para los fans como para la industria del entretenimiento. A pesar de su próspera carrera en la actuación y el modelaje, la actriz ha optado por ampliar sus horizontes poniendo un énfasis renovado en las actividades académicas. Anderchel se inscribió en un programa universitario, lo que marca un nuevo comienzo en su trayectoria académica. La actriz, que ya ocupa un lugar importante en los corazones de sus fans, ahora se dispone a explorar un ámbito diferente de aprendizaje, sumergiéndose en los desafíos y recompensas de la educación superior. Hacer malabarismos entre las exigencias de una exitosa carrera como actor y los rigores de la vida universitaria puede ser una tarea desalentadora, pero Anderchel parece decidido a lograr un equilibrio. La actriz ha reconocido abiertamente los desafíos que supone gestionar su tiempo, pero se mantiene decidida en su compromiso tanto con su oficio como con sus estudios. Muchas gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo, cuídense y adiós.